Yeah, yeah, uh-huh, hip hop constructivo, es el comeback, check it, check it, uh-huh La-na-la-na-la-la, na-na-la-la-la-la, na-na-la-la-la-la, na-na-la-la, na-na-la-la-la-la-la Give it to me now, come on La-na-la-la-la, yeah, na-na-la-la-la-la, na-na-la, na-na-la-la-la-la-la-la-la-la-la Dame. 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 Es Dios, Él es el que abre tu camino, es Dios, confía en Él y todo te saldrá bien, es Dios, Él es el que te da las fuerzas, para vencer, para seguir hacia la meta. Él tiene la movida que revive a los muertos, el alivio para que está tenso, a que está apagado, encenderlo con candela, tengo el gozo que sacia y también te llena, watch it now, tengo la rumba pa' que repiquen, haz a tu mano ser libre y no te tranques, banjo, Jalisco no te rajes, DJ dale vuelta el plato y toca este montaje, de los tuertos no me sale, encender la pocina y que se escuche en la calle, sin manoteo, sin tiraera, lírica que inspira, música que te da la buena, Para los que están en depresión, quitarle la presión, abre tus ojos, que llegó la bendición, una sensación, que te llega hasta los huesos, libera tu espíritu y te llega hasta los sesos. Es Dios, Él es el que abre tu camino, es Dios, confía en Él y todo te saldrá bien, es Dios, Él es el que te da las fuerzas, para vencer, para seguir hacia la meta. Esto es para aquel que perdió la esperanza, sin rumbo fijo, perdió la confianza, para el pobre, para el marginado, para aquel que dice que nunca le dan la mano, para una madre que perdió su hijo, para aquel que está frustrado y perdió el trabajo, para aquel que se le dañó el carro, para el enfermo, el borracho y el confinado. Si te violó el motor, gózate, subió la gasolina, alávale, sácate malas notas, trata otra vez, anda apurado mi hermano, cálmate, entrega todo en las manos del maestro, quédate tranquilo amigo, que él hace el resto, sigue pa'lante y tendrás un éxito, pídele con fe que le está con los brazos abiertos. Es Dios, Él es el que abre tu camino, es Dios, confía en Él y todo te saldrá bien, es Dios, Él es el que te da las fuerzas, para vencer, para seguir hacia la meta. Es Dios, Él es el que te levanta, libera, restaura y edifica, es Dios, el que te dice hijo ven no tengas temor, es Dios, Él cambia el corazón de la gente, Él es mi presente, es Dios, el Dios de lo posible, creíble, el que todo lo sabe, es Dios, ya tú sabes, que es lo que hay, es Dios, va venciendo la dificultad, Venciendo con Él, es Dios, Él solo puede hacer que tú se va, para vencer, para seguir hacia la meta.